Conteo de figuras. En la siguiente figura, ¿cuántos cubitos hay en total? Veamos, en la fila superior, ¿cuántos cubitos hay? Un cubito. En la segunda fila podemos contar dos cubitos. En la tercera fila tenemos uno, dos, tres, el que está al medio, cuatro, el que está detrás, cinco, y el que está debajo de estos dos, seis. Tenemos seis cubitos. Y en la base tenemos tres por tres, nueve cubitos. Sumamos estas cantidades y nos da dieciocho. En total tenemos dieciocho cubitos. Para más videos como este, sígueme o suscríbete a mi canal de YouTube. Búscame como Tarea Fácil. Subo videos todos los días. Y no se olviden de dar like a los videos. Me ayuda mucho. Muchas gracias.